reverse 1999 en su servidor global ha anunciado su medio aniversario hola qué tal gente qué tal cómo están sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal soy cami y en esta ocasión estamos en un nuevo vídeo de reverse 1999 donde recientemente se ha anunciado que vamos a tener un preview o un programa preview una previa de programa del medio aniversario de global el cual este programa estaría llegando el 18 de mayo lo cual sería creo que el fin de semana creo el sábado no estoy seguro que día cae pero bueno nos están anunciando esto que básicamente sería la versión 1.6 este evento pues esta versión se llama notes on shorty que pues vamos a hablar en este caso de los personajes que veríamos en esta versión no vamos a indagar tanto en lo que vamos a tener sino que simplemente comentar un poco para encima porque vamos a esperar programa para ver que nos anuncian puede que tengamos algo exclusivo puede que no pero bueno tocará esperar a ver por ahora solamente comentaremos qué personajes se vienen para que ahora mismo que seguimos en la versión 1.5 pues vean ahí ustedes si ahorran o no que de hecho yo ya he hablado de esta versión antes ya he hablado del personaje que se viene y que yo les dije e hizo un vídeo de que deberían de ahorrar por este personaje pero bueno igual por si hay alguien que no conozca a este personaje que menciono lo veremos aquí pero antes de eso pues aquí tenemos una publicación donde nos dan un resumen de lo que sería un poquito este programa aquí tenemos que nos van a estar dando un total de 120 lágrimas y una un frasco de dulces esto llegando el 14 de mayo sería básicamente el día de mañana si no estoy mal así que bueno ahí atentos para que cajen esta recompensa en su correo que en este caso nos dice que el programa va a ser el 19 así que bueno el 18 o 19 va a ser y también se nos dice que el 30 de mayo estaría llegando la versión 1.6 pero bueno vamos a ver qué personajes y también qué skins porque no van a venir en esta versión a muchos posiblemente ya se les hará familiar y es que en esta versión 1.6 viene jiu nanshi que es esta waifu que evidentemente es de temática china ella es unas seis estrellas de tipo mineral que estaría llegando en la 1.6 y que es la primera limitada que vamos a tener en el juego lo cual indica que no va a regresar por ahora quién sabe cuándo vaya a regresar así que es el primer personaje realmente limitado que tenemos así que si realmente la quieren yo recomendaría ahorrar todo lo que puedan y tirar ahí mencionar ahora mismo de que ella va a estar en un banner especial un banner que no va a compartir tiradas con los que ya tenemos así que si ahora mismo ustedes tienen 69 tiradas y están a una para llegar al pity aquí no le va a servir porque va a estar desde cero al menos en este banner porque ella es especial así que yo recomiendo que ahorren lo más que puedan pero igual no se preocupen porque la siguiente versión como es de medio aniversario van a dar bastantes recompensas primero pues vamos a tener 20 tiradas en total por login de la primera mitad del evento y la segunda mitad del evento y no se preocupen porque aunque jonanshi vaya a venir desde el principio del evento ella al ser un banner especial va a durar todo el evento todo 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 el evento aunque se venga el segundo personaje 6 estrellas ella va a seguir ahí así que tienen todo el evento para farmear lo que puedan en el juego en el evento propio con diarias semanales para poder reclamarla en total si no estoy mal estaríamos llegando a sacar más o menos 100 tiradas si hacen todo el evento y el contenido del juego un poquito más sería de 100 pero por solo el evento sería más o menos 100 tiradas así que ahorrense unas 40 tiradas más y ya la tendrían asegurada así que bueno este personaje lo dicho vendría de primero y pues si quieren saber un poco cuál es su rol que cuando venga ya el personaje vamos a hablar qué hace pero comentando un poco por encima ella es una dps de ataques continuos digamos y que tiene el tac o la etiqueta de burst damage o sea que es como de daño explosivo digamos ella es una gran dps la cual sinceramente si le hace bastante power creep a dps que tenemos actualmente siendo ella la que está en el top top anteriormente ya subí un vídeo sobre la versión 1.9 donde hablamos de lucy que ella va a ser la segunda limitada que se viene por el primer aniversario del juego en china así que todavía no sabemos pero puede que se le compare a yunanxi o le supere ya veremos por si es algo que les preocupa pero por ahora en esta versión 1.6 hasta la 1.8 y la 1.9 pues tocará esperar y un anxi va a ser la más rota dps que tendremos en el juego la cual incluso sólo con una copia ella va a estar bastante rota una copia debería ser más que suficiente para romper el juego básicamente igual necesita un support si tiene que ser alguien que coloque debuff en los enemigos por eso anteriormente cuando elegí el vídeo de yunanxi les decía que tirasen por 6 pero bueno si no lo tienen no pasa nada todavía tenemos otras opciones para llevar pero 6 les haría las cosas más fáciles pero lo dicho no pasa nada realmente si tienen otras opciones como un personaje otros cinco estrellas uno cuatro estrellas perdón unos cinco estrellas otros seis estrellas podría funcionar igualmente pero bueno ella sería la que se viene primero en la siguiente versión luego tenemos aquí pues su imagen de ascensión simplemente por si les interesa la imagen de ascensión de yunanxi el siguiente personaje que vendría en el mismo banner de yunanxi creo yo o creo que ya venía sola la verdad no me acuerdo pero bueno el personaje siguiente que vamos a mencionar es yenisei la cual pues es esta pelea roja que es de cinco estrellas así que no se preocupen no es seis estrellas va a ser más fácil de conseguir pero eso es la seis es las cinco estrellas perdón de esta versión que si quieren ver su arte su ascensión es esta ella va a ser lo dicho cinco estrellas de clase estrella en general al ser unas cinco estrellas ella es bastante buena en cuanto a su rol ella es support healer y tiene el tag o etiqueta de inmunidad que básicamente hace inmune a los personajes a la bajada de estadísticas a estados negativos o a efectos de control además de que les da un pequeño escudo a los aliados así que si es un buen personaje a pesar de que es un cinco estrellas es bastante buena el siguiente personaje que tendríamos que sería el segundo seis estrellas y este ya sería un seis estrellas normal sería get yan el cual vendría en la segunda parte de esta versión 1.6 que pueden ver que es una mitad pues usbando y mitad pájaro en cuanto a su ascensión sería esta su arte de ascensión y bueno hablando un poco de él él es un seis estrellas de clase bestia y en cuanto a sus roles él es support y también es dps o sea con una combinación de support y dps y tiene un tag o etiqueta que dice fragile que es como frágil y bueno básicamente lo que hace es bajarle la defensa a algunos enemigos y hace que reciban un poco más de daño génesis y gracias a unas acumulaciones que se coloca y que funciona con eurekas que es lo mismo que tiene seis 37 y el actual personaje que tenemos en global pues bueno gracias a estas acumulaciones que llega a tener él puede hacer daño en área a varios enemigos y bueno en términos generales pues funciona bastante como un dps solamente que el tema support va centrado en la baja defensa nada más lo demás full de daño así que es por eso una combinación un poco rara es más dps que support pero ahí va y pues es bastante bueno también pero no le gana a yunanshi para ser sinceros así que ahí depende de ustedes realmente si les hace falta o no hace falta tienen por quien les guste realmente y bueno pues fuera de este tema vamos a mencionar un poco de las skins que tendremos en esta versión por ejemplo tendremos una skin para balón party que será esta skin gratuita que la tendremos si no estoy mal por el utu pues bueno si les gusta la skin pues la tendrán gratis no sabe un poco rara debo decir pero bueno ahí está la siguiente skin que vemos aquí es para drubis tercera la cual si no estoy mal esta es una skin de pase de batalla pero la verdad no me hagan caso porque no me acuerdo creería que esta es por pase de batalla que de hecho no ahora mismo me puse a buscar un poco y no ella va a ser de tienda se va a comprar en la tienda pero bueno una bonita skin la verdad para drubis bastante bonita así que a quien les interese pues la podrán comprar también tendremos una skin para a night que bueno es una capa diferente unos guantes diferentes y la espada la verdad no sé si es diferente pero bueno esta sería la skin de a night skin la cual se va a comprar en la tienda también y por último tendríamos esta skin para en en lee la cual se conseguirá en el evento de hecho yo aquí confundí cositas así que el sorry por la confusión pero ahora mismo que estoy grabando esto a su vez estoy viendo el tema de las skins y este es quien de en lee va a ser por evento o sea es la gratis mientras que la de balloon party está realmente de pase de batalla la verdad es que como es cinco estrellas recordaba que era gratis pero estoy viendo que no realmente ella va a ser la skin de pase de batalla mientras que la de en en lee que es unas seis estrellas esta sí que va a ser gratis por evento pero bueno gente esto sería lo que tendríamos aquí un poco por encima para la versión 1.6 que va a ser del 1.5 aniversario de rivers 1999 comenten en la caja de comentarios a qué personaje le van a tirar si hay un anshi que va a ser la limitada a las cinco estrellas jenisei o a los otros seis estrellas getean y cuál skin de esta versión les gusta más les estaré leyendo en la caja de comentarios si te ha gustado este vídeo suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un vídeo nuevo deja tu like comenta y comparte de ser posible para que este vídeo se recomiende a más personas un agradecimiento a las personas que se han hecho con una merecida del canal ya que nos aportan con súper chat y súper gracias en algunos directos o vídeos me ayudan a que pueda seguir aquí creando contenido para ustedes les dejo con más contenido del canal para que sigan apoyando el contenido soy cami y nos vemos hasta un próximo vídeo o